Esa es la lección por muerta Y esto no viene de los libros Vamos a ensayarla cada día Y este poquito a poquito No hay buen esfuerzo, se no envía Y esto no es balada, esto no es ron Y esto es fiesta, son y rumba Y esto no es de taradita, la luz con la luz Y esto no es de taradita, la luz con la luz Y esto no es de taradita, la luz con la virtua Y esto es fiesta, son y rumba Y esto es fiesta, son y rumba ¡Gracias por ver el video! Chandy a punto de muchos años, poniendo a la gente a gozar, no soy un imitación, yo soy el original. Música 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 Música